hola qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy vamos a hacer un top 10 de jóvenes promesas del fútbol brasileño en el día de hoy vamos a tratar de poner figuras que no son tan conocidas obviamente a medida que vaya avanzando el top van a ver jugadores un poquito con mayor relevancia en el fútbol mundial pero la idea no es poner a los típicos jugadores como edder militao o este tipo de jugadores solamente en el vídeo creo que hay uno un jugador que es un poco más conocido pero trate de hacer el top de jugadores un poquito con menos relevancia a nivel mundial o con menos reflectores y con jugadores a medida que vaya avanzando el top un poquito más conocido para variar la idea es conocer nuevos jugadores y vamos a comenzar con el número 10 y es sandri co es un jugador de la cantera del santo la prodigiosa cantera del santo de brasil 16 años volante interior del fútbol brasileño 16 años 2002 es su año de su año de nacimiento tiene un metro 70 de estatura y 68 y 65 kilos tiene una un promedio de de valor de 299 mil euros es un tela es un volante que destaca mayoritariamente en su habilidad en la velocidad y también en la tributo mental eso es uno de las nuevas figuras del fútbol brasileño así que a tenerlo en cuenta a sandri co es para un futuro próximo en el fútbol brasileño pasamos con otra joya y en el top número 9 con caio george la joya de la cantera del fútbol brasileño el nuevo neymar este jugador es una máquina lo vi en el mundial sub 17 una de las grandes apariciones del fútbol brasileño un tremendo jugador tremenda técnica capacidad física para su corta edad y también tiene muy buena velocidad es un jugador impresionante es un jugador regateador también por eso se ha ganado en brasil que le digan el nuevo neymar a pesar de que a mí no me gusta ponerle este tipo de apodos pero caio george lo ha demostrado ya ha tenido minutos en el primer equipo así que veremos esta temporada para ver si da el salto ya al fútbol grande del fútbol brasileño pasamos con el número 7 que es otra joya de la sub 17 tales magno un jugador que ya es parte del primer equipo del vasco da gama delantero centro es una máquina este delantero es un jugador muy rápido muy veloz tiene buen atributo físico y también tiene una muy buena técnica es un delantero que sale mucho del área para generar muchos espacios tiene buen regate buen control de balón creatividad capacidad de sacrificio y como les decía es un jugador que destaca lo que es creatividad o sea que es un delantero que se mueve mucho por la zona de la media punta hacia adelante es un delantero que crea muchos espacios puede jugar también como falso 9 por su capacidad de creatividad o también como un segundo delantero pero es un tremendo tremendo delantero de lo mejor del fútbol brasileño joven que hay a tener en cuenta a tales magno pasamos con otro jugador y es otra joya pero este de la sub 20 de brasil claudio cuga es un lateral ofensivo de 20 años lateral derecho un metro 90 y digo nació en 1998 perdón tiene habilidad con el pie derecho y altura un metro 74 y 75 kilos 65 kilos perdón es un lateral bastante equilibrado en prácticamente todos los atributos destaca lo que es el atributo físico y también en la velocidad aunque es bastante equilibrada la velocidad tiene algún control de balón es un punto más alto y también la resistencia y capacidad de sacrificio un gran lateral un gran prospecto para llevarlo poco a poco en el fútbol brasileño para llevarlo a la gloria máxima y después dar el paso al fútbol europeo con este tremendo jugador pasamos con otra joya de la sub 17 y es nada más y nada menos que gabriel verón un jugador que está demostrando tremendo potencial en el fútbol brasileño ya es parte del palmeiras ha tenido minutos en el primer equipo gabriel verón tiene este nombre muchos dirán que es argentino pero no este jugador tiene este nombre porque su ídolo máximo era la brujita verón el ex estudiante de la plata es un extremo derecho muy veloz un metro 80 de estatura y 70 kilos un late un extremo muy muy liviano por eso destaca mayoritariamente lo que la velocidad y liderazgo que es bastante curioso que tenga un liderazgo de 76 a los 16 años es un jugador que a medida que haya creciendo sus atributos va a tener un buen liderazgo o sea que destaca en los grandes partidos también es un jugador que juega contra la presión tiene uno de los mejores potenciales del fútbol del soccer manager así que a tener en cuenta a gabriel verón que es una máquina y es un desbordador tremendo este jugador pasamos con otro jugador ahora del fútbol europeo y es un jugador que está destacando en el betis emerson ha aparecido bastante curioso el nombre lateral ofensivo de 20 años también ha jugado la sub 20 de la selección brasileña tiene un metro 83 de altura 70 kilos es un lateral brutal muy rápido es un lateral tipo marcelo pero por el lateral derecho es una máquina este jugador es una bala tiene buena capacidad de centros es casi prácticamente un lateral perfecto porque destaca mayoritariamente los puntos que se le pide un lateral buenos centros tiene buena velocidad tiene buen marcaje posee si por tiene buena posición y tiene buena entrada buen lateral aunque le faltaría un poquito el tema de los centros pero se puede ir arreglando a medida de que vamos a meter en los entrenamientos este jugador pero es una máquina a los cortos 20 años que tiene es este jugador pertenece si no mal recuerdo al barcelona no 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 le pertenece al barcelona creo vamos a pasar ahora con otro jugador que es perteneciente a la cantera del gremio de puerto alegre michael barberán tremendo volante interior de 22 años un metro 71 66 kilos este jugador junto a artur melo el jugador de actual del fútbol club barcelona eran máquinas los dos en el centro del campo dos jugadores muy verticales 80 de velocidad para un volante interno sea que es un jugador para un fútbol dinámico un fútbol rápido en el centro del campo si buscan un fútbol más ofensivo y rápido este jugador le va a dar mucha velocidad a su a sus centros del campo tiene una buena capacidad de sacrificio una técnica aceptable tiene buen control de balón buen movimiento sea que no es estático tiene buena creatividad tiene buena finalización en los pases también aunque se puede mejorar un poquito más pero es un tremendo volante de más de corte ofensivo para un fútbol rápido y con intensidad pasamos ahora con el número 3 y ya estamos finalizando el top y llegamos a pedriño del mino un jugador que pertenece a la prodigiosa cantera del corinthians 21 años un metro 75 70 kilos de jugar es un extremo completísimo extremo derecho destaca lo que es el atributo físico es muy ofensivo y también una muy buena velocidad 89 de velocidad es una bala este jugador en un fútbol de fútbol rápido intenso y ataque por las bandas este jugador va a ser desequilibrante es un jugador que destaca mucho en lo que la velocidad regate tiene buenos centros desde la desde los corners así que es muy buen jugador para ejecutar corners tiene buenos tiros lejanos para intentar pedirle que en instrucciones tácticas que los delanteros disparen este jugador va a hacer muchos disparos desde fuera del área y muy efectivo ya que tiene un buen remate de tiro lejano tiene buen control de buenos pases tiro libre también tiene pero pues se puede mejorar y tiene buenos pases largos un jugador completísimo a su corta y por algo está en el top es un tremendo tremendo prospecto del fútbol brasileño y que pronto va a dar el salto al fútbol europeo pasamos con un jugador que está actualmente jugando en el fútbol chino es roger guedes está en el shangdong lumeng es un tremendo atacante que no sé por qué está en este fútbol tan bajo pero tiene 22 años tiene un metro 82 de a estatura y 75 kilos es un delantero increíble roger guedes que debería estar jugando en un fútbol de más prestigio tiene buen regate una velocidad brutal resistencia de 80 y capacidad de sacrificio 71 es una máquina este delantero centro tiene buen regate tiene buenos pases o en control es un delantero muy completo a su corta edad tan solo 22 años y es prácticamente un delantero a tener en cuenta para allá al fútbol europeo porque tiene tremendos atributos para estar en uno de los equipos de elite mundial y pasamos con la joya que prácticamente todos conocemos es ya una es una de las joyas más conocidas a nivel mundial rodrigo goes es un extremo derecho brutal tiene buena velocidad un buen regate tiene buen físico es de la cantera del santo de brasil tiene una tremenda técnica es un extremo completísimo tiene buen regate buenos pases control de balón tiro libre velocidad es un es un extremo es un jugador con libertad es muy peligroso este jugador jugando con libertad puede jugar tanto por derecha por izquierda o por el medio por la media punta donde muchas veces lo hizo en el fue en la sub 20 jugada como media punta pero yo recomiendo este jugador jugando por la banda derecha con la con la habilidad de con el rol de extremo ya que su gran velocidad lo va a ser llevar a ganar la banda porque es muy desequilibrante y los laterales que lo vayan a marcar va a ser bastante difícil porque es un jugador habilidoso en los últimos metros y bueno amigos llegamos al final del top espero que le haya gustado y espero que no me pongan en los comentarios hoy te faltó vinicio júnior ya dije que no voy a poner los típicos jugadores obviamente puse a rodrigo goes pero puse solamente a un jugador conocido porque a medida que va avanzando el top es necesario poner un jugador conocido puse jugadores como con más perfil bajo así que esto sería todo gracias por ver el vídeo suscribanse y nos vemos en la próxima adiós